hola bienvenido a un nuevo vídeo en este vamos a ver la tablatura del temazo de la mississippi tres palabras grabado en el año 1991 en el álbum buggy un temazo son dos vueltas del genial louis robinson lo que tiene de particular estas dos vueltas es que una está tocada en primera posición el tema está en la la primera posición va a usar una armónica de la cuando termina esa primera vuelta pasa a una armónica de re y toca en segunda posición y después de toda la segunda vuelta en segunda posición yo voy a intentar tocarla arriba vamos a ver si me sale ese cambio de armónica rápido y lo que van a ir viendo es toda la tablatura por abajo a medida que voy tocando ya saben que lo que está entre paréntesis es aspirado tuve es un bending de paso con una nota normal cada vez que vean la letra u en el 3 es el segundo bending de 3 lo mismo que en el 2 es el segundo bending de 2 y bueno arrancamos con toda la tablatura y bueno arrancamos con toda la tablatura de 5 mucho más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que te sirva Hay que practicar No es muy fácil Hay que tener ya Cierto tiempo tocando la armónica Pero con práctica Puede salir Lo espero en el próximo No olvides suscribirte al canal Si te gusta como siempre Me ayudas a crecer Nos vemos en la próxima No olvides suscribirte al canal